Entre el 20 y el 30 de julio se celebra una nueva edición de la Semana del Documental, espacio de exhibiciones Doc Montevideo. Este año, dadas las circunstancias generadas por la pandemia, por el COVID-19, todas las actividades van a ser virtuales, incluyendo las exhibiciones de la Semana del Documental. La programación está integrada por 11 películas latinoamericanas que estarán disponibles durante 24 horas a la plataforma digital que va a desarrollar Doc Montevideo Online. Vamos a conocer todos los detalles. Nos ponemos en contacto con el director del Festival Doc Montevideo, Luis González. Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Para un Doc Montevideo particular, bueno, particular como todo lo que nos ha tocado vivir en el mundo con esta pandemia. Bien, pero bueno, me imagino un desafío todo este trabajo también para hacerlo de forma virtual, porque el 1 de julio se realizó la ceremonia de apertura y durante estos días, además, hay diálogos abiertos y gratuitos con participación de festivales internacionales de cine, fondos, instituciones. ¿Cómo han organizado todo esto de forma virtual? Bueno, la verdad que para nosotros sí, le buscamos la vuelta positiva y ha sido un enorme desafío y estamos muy contentos con cómo está saliendo todo. Y también las posibilidades que brinda este nuevo escenario, ¿no? Estamos, como decís, con actividades abiertas desde nuestro Facebook, haciendo lives todos los días, con los principales festivales, fondos y actores para el documental a nivel internacional. Y de cara a ese espacio, que era la muestra que hacíamos en la semana del documental, lo vamos a tener este año todo online, en una plataforma. También las actividades que el Doc Montevideo realiza de mercado, para intercambio de profesionales, para buscar financiación de proyectos, para comercialización de contenidos. Estamos usando la plataforma que utilizó el Marché du Film en Canes y adaptándola un poco a las necesidades nuestras. Y ya va a estar esa plataforma disponible desde el final de semana para poder comenzar la semana que viene desde el 20 hasta el 31 con las actividades online dentro de esta plataforma del Doc Montevideo. Luis, recién estuvimos con Pablo Gein, que es sociólogo y trabaja en temas de suicidio, y él nos decía que una de las maneras de contar esta problemática era a través de documentales, y que muchísimos medios están haciendo documentales vinculados al suicidio para contar estas historias. ¿Cuál crees vos que es el rol que tienen hoy los documentales en la vida social de todos nosotros? ¿Y cómo está la industria del documental hoy en Uruguay? Bueno, yo creo que hoy en día, dentro del documental hay un sentido bien amplio a qué nos estamos refiriendo, pero de base para todo el mundo diríamos que es una mirada subjetiva de un realizador sobre la realidad, sobre algo que pasa, pero utilizando todos los recursos cinematográficos que tenemos para contar una buena historia, para construir una empatía, con la particularidad de que las cosas que pasan, le pasan a personas, personas con las que se construyen personajes. Y a través de las cuales la audiencia conecta también, ¿no? Y entonces en ese sentido, claro, cobra una fuerza los conflictos, porque los sentís desde una proximidad, desde una empatía con el otro. Por ejemplo, en la semana del documental vamos a tener una película que aborda desde lo personal y íntimo el tema de la anorexia. Claro. Y sí, hay una línea de trabajo que en el Doc Montevideo nosotros también desarrollamos, que se llama distribución de impacto o producción de impacto, que es cómo utilizar las películas documentales a partir de esa conexión que logra con la audiencia, de la empatía con los personajes, con una historia en particular, para trabajar en torno de una causa, de un problema, y generar un compromiso en la audiencia para tratar de posicionarse frente a algo, de resolver un problema o de solidarizarse con algo que está sucediendo. Claro. Bien, hay, perdón, Facu, hay 11 estrenos de Latinoamérica disponibles por 24 horas y después de cada exhibición hay charlas con el equipo de las películas. Contanos cómo es esa instancia y también cuál es la que participa de Uruguay, ¿no? Que es de Soledad Castro Lázarov. Sí. Bueno, en esa muestra de películas latinoamericanas, hay muchas de ellas que han pasado por el Doc Montevideo en el papel, porque en el espacio amplio del Doc Montevideo se trabaja con proyectos, se desarrolla, se busca financiación. Y entonces aquí es como una culminación para nosotros de ese trabajo y de poder ver los resultados de esas películas. Entre las películas que ustedes van a poder acceder, tenemos películas de Colombia, de Chile, de México, de Venezuela, y los temas que se abordan y las historias que se cuentan son muy diversas también en su forma, en su abordaje. Por ejemplo, desde México tenemos Silencio Radio, que tiene como protagonista a la periodista Carmen Arestei, y habla sobre el tema del narco y cómo el narco entró en México, y el tema de la corrupción, y cómo eso impactó en particular en el periodismo, con asesinatos, etcétera. O películas como Mi querido supermercado en Brasil, donde nos adentramos como en el mundo interior y las fantasías de personas que trabajan dentro de un supermercado. O nos aproximamos a la situación de Venezuela a través de ERA hace una vez en Venezuela. O la guerra de las Malvinas a través de los materiales de archivo y la comunicación que hacía en ese momento el gobierno de la dictadura argentina sobre lo que estaba pasando en las Malvinas. Y volviendo al Uruguay, una de nosotras va a ser la película que representa a Uruguay, que cuenta la historia de Belén Herrera, una figura conocida por todos nosotros, y es la primer película de Soledad Castro y Lazaroff. Bien, ¿dónde podemos ver todas estas películas? ¿En qué plataforma? ¿Hay que registrarse? ¿Es gratis? ¿No es gratis? ¿Capaz que explicar un poco esos detalles para cerrar? Bien, es a través de la página del DocMontevideo, que es docmontevideo.com, ahí van a tener acceso, ven público, películas, y pueden sacar un abono. Es bien accesible, con 500 pesos tenés acceso a 11 películas. Las películas luego las vas a ver a través de una plataforma donde te vas a hacer tu login con tu usuario, y ahí vas a tener toda la experiencia. También las preguntas y respuestas con los directores después de las películas. Y esas también, esas preguntas y respuestas las vamos a transmitir en vivo por nuestras redes sociales, como otras actividades que tenemos así generales que transmitimos en redes sociales, y esas son abiertas para todo el público. Impecable, entonces. Luis González, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos un invierno más en el DocMontevideo y esperamos que se acerquen a descubrir películas increíbles que tenemos de todo el continente. Allí estaremos, un abrazo. Y que hablan también de la realidad de América Latina, ¿no? Que eso es como súper interesante de cada edición, ver cómo los documentales reflejan la realidad del continente año a año, ¿no? Eso también me parece como un ejercicio interesante. Pero en otras noticias no te pierdas la Semana de Logro en vía...